Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy muy contenta de hacer este directo porque creo que nos puede dar muchísima información. La doctora Carla Rojas ha hecho un estudio sobre este tema y el material que me pasó era increíble. Yo he intentado hacer una lista de preguntas para poder hablar de todo lo que ella puso en el estudio, pero es que era tanto el trabajo que hizo que creo que será un directo con mucho contenido, pero muy útil. Acordaos de que vamos a hablar de esos embriones euploides, que son esos embriones blastos que pasan el DGP, que en principio están bien y que no implantan. O sea, ¿cómo puede ser que un embrión euploide no implante? Bueno, pues pasa, ¿vale? Entonces voy a ver si la doctora Rojas está ya conectada por aquí. Pongo mis gafas porque si no, no veo nada. Cada día estoy peor. Esto es una vergüenza. Bueno, ya sabéis que con Clínica Grávida estamos colaborando y tenéis el 10% de descuento. Si vais de mi parte podéis ir directamente desde la página web, que la tenéis en el link de mi vídeo. O podéis llamar directamente y decir que vais de mi parte, ¿vale? Aquí está Bicho sacudiéndose las pulgas. A ver, a ver... Yo he enviado ya la invitación. A ver si la reciben. Y empezamos el directo. Vuelvo a invitar. A ver. Buenas noches, Clínica Grávida. Te leo por aquí, pero no te veo. Vamos a ver si hay manera de que os llegue la invitación y si no, me podéis pedir a mí el hecho de entrar, ¿vale? A ver. Yo vuelvo a mandar la invitación. Sí, lo hemos conseguido. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. No estoy muy conectada a los Instagrams, con lo cual he tenido que darle un par de botones antes de conectarnos, pero ya está, todo conseguido. No, pero tranquila, porque a veces Instagram hace cosas muy raras, así que no es cuestión tampoco de ser muy, de estar muy poco puesta. O sea, no te preocupes por eso. Sé que hace poco que has terminado las consultas, así que... Sí, 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 pero bien, hoy he conseguido ir bastante a tiempo, con lo cual, nada, todo preparado y para estarla contigo y antes de nada, felicitarte por Viel por cuatro años. Ay, gracias, 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 gracias. Pasa el tiempo. Pasa volando, pasa volando. Y además es que me acuerdo que cuando él, yo empecé con el perfil, cuando él tenía, pues, cuatro meses. Cuatro meses tenía, cuando empecé con el perfil. Y eso también me hace ver la cantidad de tiempo que ya llevo aquí, ¿no? Haciendo, pues esto, compartiendo un poco las vivencias y pasando información. Bueno, y son cosas que ayudan mucho a otras personas y pacientes y parejas que se encuentran en estas situaciones, que al final te sientes muy solo, eso está claro, porque no es un campo fácil. No, para nada. Que te lo digan a ti, ¿no? Que estás ahí, como todos, todo el equipo en grávida, pues que estáis allí, bueno, pues hasta estas horas pasando consulta, ¿no? Sí, pero bueno. Si tienes que mirar el reloj, ¿no? Bueno, es que el reloj es lo menos importante en estas consultas de fertilidad. A veces te alargas. A mí en casa muchas veces me dicen que llego tarde, pero de hecho me están mirando y a veces les digo que llego tarde en las necesidades de los pacientes, que al final, si miras el reloj y vas con un timing, la paciente no se siente de lo cuidada y a veces funciona y otras no. Pero esa sí la parte. Claro, totalmente. Oye, temazo el de hoy. Temazo y difícil a veces, porque yo siempre digo que es probablemente la consulta más challenging, ¿no? Más difícil de explicar, ¿no? Consigues lo que no crees que vas a conseguir, que es el euploide y luego ese no funciona. Exacto, ¿no? Porque es como, es lo que decimos, o sea, ¿todos los blastos implantan? La respuesta es para nosotros en reproducción ojalá, pero la realidad es que nos quedamos entre un 60 y un 65% de blastos euploides que implantan. Imagínate. O sea, 60 y un 65%. Sí. Y de estos, de los que implantan, ¿terminan en bebé nacido sano? Pues probablemente entre un 65 y un 60%, es decir, normalmente el porcentaje de embrión blasto que implanta euploide va bien, pero hay algunos que fallan. Yo hoy tuve una visita con una chica de fuera que a las ocho semanas se le ha parado un blasto euploide. Claro. O sea que pasa poco, pero pasa. Y cuando pasa es muy complicado a veces para nosotros también de clínicos explicárnoslo. Claro, claro. ¿Cómo podemos saber si un blasto tiene potencialidad de implantar, digamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber esto? Un blasto de momento. Un blasto no analizado, quieres decir, ¿no? Sí. Uno que no esté analizado todavía, que no se le haya hecho el PGT. Primero de todo es valorar de qué edad de óvulos estamos hablando en este blasto. Es decir, los blastocistos bonitos, que serían aquellos que las biólogas nos puntúan con las clasificaciones de A's o B's, son aquellos que tienen más potencial de que realmente el interior esté bien. Y por debajo de 35 años tenemos unas tasas mucho más altas de que sean buenos y a partir de los 41 o 42 años estas tasas nos bajan a menos de un 20%. Entonces, el primer criterio sería morfológico junto con la edad del óvulo en el momento que se usó. Y esto, después si hacemos el PGT, por ejemplo, nos va a dar más información, ¿no? El PGT es una técnica, es la mejor técnica que disponemos a día de hoy para saber, al hacerle la biopsia al embrión, saber genéticamente si el embrión en principio, y digo en principio, es normal. De entrada, el embrión sabemos que le puntuamos dos partes, la masa celular interna y la externa, y yo siempre explico que la masa celular externa es la que podemos biopsiar, no podemos permitirnos el lujo de sacar células a la masa celular interna porque no sobreviviría del embrión. Entonces, en principio hemos de presuponer que lo que biopsiamos, que es la futura placenta, es lo mismo que el embrión. Punto. Entonces, si en principio el DGP nos dice que el embrión es normal, nos lo hemos de creer. Pero sí que es verdad que el DGP tiene una pequeña limitación que no detecta ganancias de todos los cromosomas, es decir, triploidías o tetraploidías no nos las detecta. Yo de hecho he tenido una paciente con un aborto de 8 semanas y otra paciente con un aborto de 6, que hicimos un legrado y hicimos estudio del embrión y había sido una triploidía, es decir, todos los cromosomas en uno más. Con lo cual, el DGP te analiza excesos o defectos de cromosomas aislados, pero si todos están en masa alterados, no. Con lo cual, yo creo que muy pocas veces, pero alguna vez esto también existe. Yo por lo que he leído es un 10-12% de casos, ¿no? Tetraploidías y tetraploidías no. Eso sería... No, de casos que el DGP o PGT puede fallar o que puede incluso dañar también el hecho de hacer el PGT al embrión. Yo te lo reduciría bastante a entre un... igual un 1-3%, no tanto. Realmente la técnica muy segura. Otra cosa es que te diga una cosa en un lado y que no sea realmente en la masa celular interna lo mismo. Pero no, yo lo dejaría entre un 1-3% de riesgo menor. Porque si, por ejemplo, sacamos unas células, claro, no las sacamos todas, sacamos unas células. ¿Esas células pueden estar bien y a lo mejor haber otras células que estén dañadas, que tengan algún tipo de problema? ¿O no? ¿O lo que analizamos? Lo que llamamos mosaicos. Es decir, tú para hacer un DGP necesitas un mínimo de células. O sea, aplican... las biólogas aplican un láser, hacen un agujero en la parte opuesta a lo que es el embrioncito, lo que es la masa celular interna, haces en la parte opuesta. Y de aquí se recomienda sacar entre 8 y 10 células. Porque si sacas solo 5, muchas veces el DGP no tiene suficiente información, no tiene suficiente material. Mientras que sacas entre 8 y 10 es lo adecuado para que el embrión no lo dañes, para que luego pueda tener problemas a la hora de implantar. Si haces bien la técnica, en principio es una técnica muy segura. Otra cosa es, de donde yo cojo la biopsia, ¿esto de aquí realmente es representativo? O si la hubiera cogido aquí, igual me dice una cosa distinta. Y aquí está también el concepto del mosaico. Y el mosaico es que te den dos resultados que no son los mismos. Es decir, tú, de 100 células que extrapolarías, que analizas, te diga, 20 son alteradas y 80 son normales. Este embrión lo daríamos por euploide. Mientras que si me dice, pues este embrión tiene una trisomía 13 en un 60% de las células, pero el otro 40 es normal. Aquí hablamos de un mosaico de un 60%. Entonces, este mosaico ya es más de la mitad y este sí que a día de hoy descartamos transferir. Pero, si llegado el momento de hacer un DGP, encontramos que no hay ningún euploide, los embriones mosaicos de menos de un 50% del total, con firmas y consentimientos y aceptando y comprometiéndote a luego, si te embarazas, hacer la amniocentesis, se pueden transferir. Pero, su tasa de implantación está alrededor de un 30%. Es decir, el embrión euploide tiene una tasa de un 65% y el mosaico menos. Claro. Pero bueno, esos mosaicos, menor del 50%, digamos, en ese... ...que tienes. Exacto. Sería como una opción que se puede valorar, ¿no? Y, de hecho, la serie de publicaciones que hay de los embriones mosaico, recomendamos siempre valorar qué cromosoma está afectado, en qué porcentaje, si hay más de uno o dos cromosomas afectados. Entonces, de entrada, si el embrión mosaico es de un solo cromosoma, de los cromosomas de bajo riesgo, no hablemos, por ejemplo, de un Down, pues, transferirlos es lo que, consensuado con la paciente, decidimos si seguimos adelante. Y yo siempre digo que casi siempre el mosaico suele ser la ley del todo o nada. Es decir, o funciona y van bien o no implantan. Con lo cual, si no te queda nada más, pues es una opción a tener en cuenta. Pero es verdad que el porcentaje de embriones mosaico no es lo más habitual a tener en un DGP. Es decir, lo que no quiero que hoy nos quedemos con el concepto es que habrá mucho mosaico, ¿no? Lo que habrá es mucho. No, puede ser, claro. O mucho aneuploide. Claro. Pero bueno, nos dan dolores de cabeza también los mosaicos. Ya, nada, nada. Tenía otra pregunta por aquí que me parecía interesante. ¿De qué depende que un blasto que haya pasado el PGT termine en implantación y que termine en bebé nacido sano? Bueno, lo primero, para que implantes que sea cromosómicamente normal, que esto nos lo da el PGT con alguna mínima limitación. Eso quiere decir que cromosómicamente sea normal. No te dice que a nivel metabólico ese embrión tenga la capacidad adecuada de implantar. Es decir, muchos son los cromosomas, pero no todos. Es decir, en la literatura, de hecho, ya se habla de que repite tres transfers de euploides hasta tres, porque con tres, el 90% de las pacientes consiguen el embarazo. Lo que pasa, claro, cuando solo tienes un embrión euploide, es cuando dices, ¿qué hago? ¿Lo transfiero ya? ¿No lo transfiero? ¿Amplio alguna cosa? Es decir, necesito el embrión que esté bien, que es la semilla, pero yo necesito ponerlo en un sitio adecuado, es decir, es la tierra. Con lo cual, endometrio, que sería la tierra, ¿no? La semilla y la tierra, necesitamos que el grosor del endometrio sea adecuado, que haga la función adecuada, que decidualice adecuadamente y que tengamos los niveles hormonales adecuados. Ahora ya está establecido que miramos siempre niveles de progesterona antes del transfer y sabemos que si la progesterona no nos llega a un cut-off que cada centro pone el suyo, pero rondando entre 11 y 13 sería lo ideal, puede ser que disminuya las tasas de implantación, porque la progesterona es inmunorreguladora y permite que el sistema inmune tolere el embrión. Y, por último, ese diálogo que se tiene que hacer, pues, entre el embrión y el endometrio, ¿no? Es decir, yo siempre explico que es un entendimiento que tiene que llegar a estar durante nueve meses y los primeros meses son los meses de mayor riesgo. El endometrio hace de biosensor, ¿no? Es el que le llega un embrión y tiene que decir, vale, te acepto y te mantengo aquí y no te permito estar aquí. Claro, es que influye en varias cosas. O sea, no es solo... El endometrio también es importante, ¿no? Bueno, todo lo que rodea el endometrio en sí, o sea, toda la parte inmunológica también, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay pacientes con abortos de euploides. Por ejemplo, esta paciente ahora, si la paciente que os contaba de hoy no me sale que viene alterado, probablemente teniendo un anticuerpo antilúptico, teniendo anticuerpos antinucleares, probablemente nos embarcaremos a ver si hay algo más allá, que su sistema inmune ha llegado un momento que quien ha ganado es el no permitir mantener el embarazo allí. O sea, es el embarazo, pensad que es el único cuerpo semialogénico o halogénico del todo que quiere decir mitad mío y mitad externo o cuando es por donación totalmente externo a mí, hay algún órgano que lo tolera. Que la gran mayoría de úteros lo saben hacer. Es decir, tampoco quiero el mensaje de todas son inmunes, ni mucho menos. Al contrario, el porcentaje de pacientes inmunes es poco, es un 10% de la población, pero que está ahí. Si llevamos dos o tres euploides fallidos, pues igual toca mirar algo más. Dos o tres o ya directamente con un euploide fallido o incluso con un aborto, ¿no? Yo muchas veces digo, ostras, has tenido un aborto, vamos a mirar qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Yo creo que con un euploide fallido, mínimo trombofilias, probablemente una esteroscopia para confirmar cavidad, que no haya signos de endometritis y una microbiota, yo las hago siempre. La pregunta es, ¿nos embarcamos más ya en factores inmunológicos de respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria que no está bien regulada? O sea, el embarazo no deja de ser una respuesta inflamatoria leve controlada en la que el embarazo tiene que darse cuenta que llega al embrión y hacer una mínima respuesta para implantar, pero no exceder en esa respuesta. Es decir, tiene que haber el adecuado equilibrio y hay pacientes que el equilibrio no se consigue adecuadamente. Es lo difícil también a veces lo difícil es saber quién necesita llegar a estas pruebas porque las redes sociales son muy útiles pero a veces hay yo creo exceso de sobreinformación también, ¿no? Porque lo que le ha ido bien a una pues igual no te va bien a ti. Y todos sabemos en el que has hecho tú que te ha ido a ti y a veces lo suyo yo creo que es que cada paciente de manera individual se la valore muy bien con todo lo que tiene y a partir de aquí ampliar pruebas porque es la manera de hacer una personalizada y adecuada que intentamos todos los centros que funcionen. Eso está claro. Totalmente. Eso es lo mismo que a veces comentamos también, ¿no? Que porque en una primera visita no nos hacen cien pruebas o no nos miran mil cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues porque a lo mejor no es necesario y te gastas un dinero y a lo mejor haces pruebas que son más agresivas, ¿no? O incluso hacer el PGT o el DGP a los embriones que no deja de ser una técnica invasiva, ¿no? Cuando a lo mejor igual no es necesario, ¿no? Porque no hay un factor de riesgo como puede ser la edad o, bueno, no ha habido un historial, ¿no? De abortos o de fallos de implantación o cosas que justifiquen hacer determinadas pruebas, ¿no? ¿A ti misma? ¿A tu pareja? O si vas en pareja o al embrión directamente, ¿no? Y es difícil saber cuándo es el momento de hacer esas pruebas, ¿no? Pero está bien saber que existen. Sí, sí. O sea, estar informado es muy importante. Es decir, la opción de PGT existe siempre, entonces, es ver tengo más de 38 años que mi porcentaje de embrión que por fuera es bonito internamente no es bueno. Yo trabajo en un centro que estoy en una planta alta y veo la diagonal, ¿no? Entonces, yo a veces les digo por aquí pasa un coche que parece un Porsche pero el motor de un Porsche es real. O sea, o simplemente alguien que le encanta y pone una carcasa bonita entonces los embriones con la edad no se mañan. Es decir, un embrión bonito a partir de los 41 solo el 20% de las veces que es bonito es bueno y a partir de los 38 que ya empezamos en estas tasas de un 33%, es decir, de tres blastos que yo genere uno será bueno y mi tasa de implantación si me pongo un embrión neuploide es un 65 versus si no lo tengo analizado un 33 pues aquí entra el que posiblemente el DGP tiene sentido si tengo varios embriones a analizar o si quiero saber la causa otra cosa pues acabo consiguiendo solo dos embriones o uno con 41 años le voy a hacer el DGP lo tengo que vitrificar me lo pongo o lo vitrifico después de haberle hecho la biopsia con el pequeño riesgo de que no resista pues aquí es donde lo importante es que las aplicaciones claras se consensúe la decisión a tomar que el paciente tenga la información para poder que tú le ayudes a decidir pero de los 38 es cuando yo creo que sí tiene sentido el PGT con 35 si no vienes de historias de abortos de repetición o problemas repetidos pues la tasa de implantación muchas veces es similar es decir te implanta un 60-65 con lo cual le estoy dando una ventaja clara es la duda sí 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 totalmente ¿qué factores se analizan para ver por qué un blasto de estos súper buenos eucloide no ha implantado? ¿qué es lo que vamos a ver? el factor embrionario el factor femenino el endometrio también hay el factor masculino que muchas veces en muchos directos nos focalizamos en el factor femenino pero es que también hay el factor masculino incluso en los donantes incluso se estudia la fragmentación del DNA en donantes que hay algunos donantes que tienen fragmentación de DNA mucho menor pero como el semen es congelado lo hay más en el semen congelado entonces como factores el primero en que nos basamos es el factor embrionario es decir es la puntuación que nosotros le damos al embrión y aquí las que nos mandan son las biólogas es decir ellas son las que cada día y más ahora que tienen esta herramienta que es que parece un juguete o el timelapse es que les permite tirar para adelante tirar para atrás se lo miran se lo remiran y el embrión no sufre con lo cual ahora todo laboratorio ya ha implementado el timelapse con lo cual es puntuar el embrión grado A o grado B serían aquellos embriones de buena calidad y puntuamos las dos partes lo que contábamos antes puntuamos lo que sería la futura placenta y lo que sería el futuro bebé entonces los blastos que son A o B independientemente de que un blasto C sea euploide el euploide te implanta menos es decir a ti te llega una paciente que al final por lo que sea trasladas embriones de un centro al otro y te llega un embrión CC aunque sea euploide ese blasto igual implantará en un 45-50% porque hay algo que te dice que no está bien es decir yo siempre digo que el embrión tiene que estar fit tiene que estar adecuado es como el fitness entonces hay algunos embriones que dicen he conseguido llegar aquí soy euploide pero oye cuando me pongas en el útero no me voy a coger eso por un lado si los embriones nos llegan a blasto en día 5 tienen un poquito más de tasa de implantación que los de día 6 y ya los de día 7 que los llevamos eso sí que realmente te cae mucho la tasa entonces lo ideal es día 5 día 6 y después un poco que nos digan también las biólogas si han visto algún fenómeno raro es decir si mientras se dividían ha habido algún momento que han hecho como un reverso que han pasado de más células a menos entonces estos dices ¿qué ha pasado aquí? igual no está del todo lo bien que querríamos entonces esto sería un poco la parte embrionaria ¿vale? un factor embrionario digamos ¿no? bueno después ya nos metemos en los factores maternos entonces en principio dentro de los factores maternos da igual si tú has hecho varias FIPS previas o sea el hecho de haber hecho FIPS previas no te reduce las posibilidades de implantar un blasto es decir si te llega el blasto euploide es lo mismo que hayas hecho tres ciclos que dos en principio si el blasto es euploide ahora bien sabemos que aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 a pesar de que en principio los blastos sean euploides implantan menos y aquí sí que es bastante importante es decir nosotros sabemos que si la mujer tiene un blasto euploide pero ese blasto euploide lo hemos conseguido con óvulo de más de 38 también algo implanta menos es decir es algo un poco sutil porque no acaba de haber ahora parece que la literatura en este en este update nos lo confirma pero nosotros aquí en el centro dices haces obodones que a veces por requerimientos de los pacientes por historiales que llevan te piden añadir DGP ¿no? y sale el embrión euploide entonces que no es lo habitual de hacer es decir haces obodón con DGP pues la tasa de transfer y embarazo de la mujer que ha usado óvulos DGP de menos de 38 y suelen ser 30 y menos de 35 las donantes embarazan más con lo cual la edad sutilmente también algo influye yo creo que es un poco la energía de esos embriones de donde vienen entonces no podemos decir un empleo neuploide seguro que va a implantar después sigo que sé que hablo mucho yo nos encanta nunca nunca llegó pronto a casa entonces la parte del 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 factor masculino lo que se ha revisado sí que puede haber que las fragmentaciones hagan que te llegan menos embriones a día 5 ¿no? sabemos que la fragmentación de doble cadena nos reduce el porcentaje de blastos pero si ese blasto llega y es euploide aquí sé que el factor masculino deja de tener importancia no estoy diciendo que no tenga importancia en llegar a blasto es decir el hombre afecta y puede hacer que no me llegue a tener blasto y que no sea euploide pero si es euploide ese factor masculino no tiene importancia vale vale y de la parte de los factores clínicos en principio no importa tipo de estimulación tipo de descarga cuántos óvulos has hecho si has hecho en un ciclo o en duostim la cuestión es podríamos hablar de si me llegan más blastos con un tipo de estimulación con un tipo de descarga pero aquellos que lo que nos importa hoy es aquel euploide me da igual de qué tipo de ciclo ha venido vale 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 una pregunta con el tema de que esta es una cosa que a mí me la preguntan mucho yo lo hice en su momento el bueno ¿cómo se llamaba? el el matching genético ¿eh? de por ejemplo si hacemos un tratamiento por doble donación ¿no? o el de pues bueno usamos el esperma de mi pareja pero vamos con obodonación ¿no? ¿hasta qué punto es necesario hacer ese matching genético de donante pareja o de los dos donantes o incluso el mío con mi pareja ¿no? o sea ¿eso es realmente importante? es importante un mínimo de cribado a nivel genético que es lo que ya por consenso está aprobado por la Sociedad Española de Fertilidad en cuanto a mínimos de criterios para poder ser donante eso quiere decir todos los donantes pasan por unos tests que incluyen hipoterapística talasemia sordera congénita ataxia espinal enfermedades ligadas al X en las mujeres y el cromosoma del X frágil entonces quitando estas que son las que tienen mayor incidencia las restantes que queden porque los donantes y las donantes están testados nos pueden ayudar a reducir un poco más el riesgo de coincidencia de enfermedad entre dos personas que en estos casos es al azar es decir no tienen co-sanguinidad yo siempre digo que si tú te juntas con un primo segundo o te haces el tratamiento en Islandia que la población es muy pequeñita hay mayores riesgos de coincidencia de mutaciones entonces estas enfermedades que mira el test de compatibilidad son enfermedades llamadas recesivas es decir que yo lo transporto conmigo soy portador pero me comporto como sano no estoy enfermo entonces el tema es si yo que soy portadora tengo dos alentos el sano y el afecto mientras tenga un sano el sano manda el problema es si junto dos portadores aquí hay un 25% de riesgo de que el niño salga afecto la cuestión es entre dos personas sin consanguinidad que riesgo hay de que sea la misma mutación es baja y después también está el que lo que sí es bueno es que si hay una mutación en alguno de los dos cuando se usa donante se puede buscar un donante que no sea portador exacto entonces tiene un cierto sentido si queremos descartar un poquito más de estas 300 enfermedades que a día de hoy tenemos es decir puede ser útil pero yo creo que no es tan decisivo en los paneles de donación que hay a día de hoy pero si evidentemente siempre explicamos esta opción a añadir pero si fuera tan claro la utilidad yo creo que la haríamos siempre y siempre la ofrecemos como algo opcional los centros os lo explicamos y es una opción a tener en cuenta si lo que pasa es que es cierto porque a mí me ha pasado que es algo como que es de las primeras cosas que en muchos centros sobre todo centros grandes estoy hablando es una de las primeras cosas que te dicen que hay que hacer entonces tú lo haces vale bueno tú vas y haces lo que lo que el profesional al principio al principio cuando llevas pocos tratamientos lo haces cuando ya llevas unos cuantos más quizás preguntas más ya es un poco más lo miras un poco más desde estás muy metido pero al mismo tiempo lo ves un poco más en perspectiva yo digo una pareja que se conoce un fin de semana y decide entender niños o no se hacen estos test este match genético tu riesgo es alrededor de un 0,3 es poco o menos de un 1% exacto y no lo harías no se hace esto para tener un hijo en cambio cuando vamos a reproducción asistida es algo que yo creo que demasiadas veces nos dicen que hagamos sinceramente yo creo que lo que has comentado que tiene mucho sentido que es que si yo sé que soy portadora de algún tipo de mutación en mi caso o mi pareja en ese caso sí que diría ostras voy a mirar porque como el donante o la donante tenga justamente la misma mutación podemos tener un problema entonces sabiendo que soy portadora o portador de una mutación sí que es algo a tener en cuenta pero si en principio yo no soy portadora de nada en especial digamos no sé hasta qué punto es realmente importante hacer este match genético ¿no? es más útil hacer un PGT creo te da más información ¿no? Sí yo creo que es más importante y más a mayor edad otra cosa es decir si estos test es como todo si el DGP te permitiera una tasa de implantación de un 90-100 DGP todo el mundo claro sin duda por supuesto si el test de compatibilidad te reduce enfermedades de manera alta a todo el mundo el tema es ¿qué reduzco? sí que reduzco unas 300 potenciales pero me quedan de entrada muchas más es decir cuando eres madre al final sufres por todo y nadie está exento de ciertas enfermedades con lo cual es decir puedo descartar más cosas pero en general la donación ya hay unas cuantas mutaciones que están puestas con lo cual el test de compatibilidad quizás entre una pareja sin gametos externos igual uno de los test sería la fibromialgia fibrosis quística que tiene una incidencia alta de hecho en Italia lo hacen de manera sistemática lo de la fibrosis quística y aquí no lo hacemos pero si no yo desde mi punto de vista no suelo recomendar de manera sistemática el test de compatibilidad tuve una pareja de chicas que en su momento una de ellas tenía el tío que era sordo por una enfermedad de Stargard pues en ellas yo les dije sí, sí vamos a buscar que no tenga esa mutación porque entonces os puede salir el niño afecto como tu tío que lo heredó por los dos lados pero el test de compatibilidad son enfermedades en general recesivas que el riesgo está pero es bajo totalmente yo creo que está súper bien haber aclarado esto porque es que es algo que me preguntan muchísimo y que yo yo digo es que yo no soy médico o sea yo no te puedo decir si tienes que hacerte esta prueba o no con el pasar de los años y viendo lo que he visto tengo mi opinión pero es que yo o sea no te puedo decir si hazte el test o no no te lo hagas no soy médico es decir el test te puede servir es decir te descartará algún donante eso sí pero el riesgo que tienes sin hacerlo es muy bajo con lo cual no sé hasta qué punto es tan necesario añadirlo yo os digo yo la pregunta que te haría es si creyéramos que están de tanta incidencia lo pondríamos sistemáticamente en las donaciones no daríamos la opción a escoger sí totalmente totalmente a ver espérate un momento tenía aquí otra cosa que te quería preguntar el factor laboratorio ¿vale? ¿qué es lo que podemos mirar en el laboratorio de estos blastos euploides que no han implantado? o sea ¿qué es lo que se podría cambiar allí? ¿hay alguna cosa que se puede cambiar de cara a otro euploide cuando no ha habido implantación para hacer algo diferente? ¿de nivel de cómo de los medios de cultivo de si hay algo que se puede hacer de otra manera a lo mejor? lo que se está planteando es ver si los embriones de alguna otra manera nos pueden dar señales pues por por las necesidades de oxígeno que dan por fragmentos que desprenden fuera sabemos que poco pero hay algún tipo de embrión mosaico y ciertos mosaicos que algunos medios de cultivo van mejor que otros pero en general yo creo que todos los laboratorios y en general siempre digo lo mismo la reproducción aquí en España es muy buena y el listón está muy alto en todas las clínicas con lo cual nadie quiere quedarse atrás con lo cual yo creo que raro es el laboratorio que tenga alguna cosa que digas que tendrías que mejorar a no ser que veas que pues tienes unos varios varios DGPs que no te salen euploides entonces sí que tienes que remirar si has cambiado algo pero si te funciona todo bien es mantenerte con la misma estrategia o la misma manera de hacer a nivel de laboratorio sí lo que podemos cambiar es algo de mirar alguna cosa más del factor femenino ¿no? la parte de nuevo del útero es decir otra cosa el euploide que me falla ¿qué hago? o tengo 42 años me han conseguido 5 blastos y tengo el euploide ¿qué hago? ¿no? la pregunta es ¿me lo transfiero directamente? o ¿qué pruebas? la pregunta que me hago a veces es ¿qué pruebas igual me arrepiento de no haber hecho si falla el único euploide que tengo? y a partir de aquí a veces es valorar si hago algo más es decir si solo tengo uno que es como el embrioncito de oro me planteo hacer mirar si tengo alguna endometritis o adelanto aunque está en entredicho una microbiota que sabemos que luego las microbiotas cuestan de arreglar o transfiero directamente o miro alguna otra cosa más o hago unas trombofilias es ese momento de decir otra cosa es me han salido 4 euploides pues probablemente con 4 euploides el margen que tengo yo es más ancho y quizás sin querer pero te permites el margen de un error o hasta dos si yo por ejemplo con las trombofilias claro mirar hacer estas pruebas también es muy caro muchas veces bueno si si no tienes mutua las trombofilias incluyen la mayoría de mutuas sí que es verdad que algunas genéticas como el leyden y la trotrombina que son los básicos a veces no pero ahora sí que es cierto que han aparecido como unos packs de de estudios genéticos que los precios pues igual se te queda la parte genética que no te incluyen las mutuas en unos 200 una cosa así con lo cual es mucho más caro un transfer fallido ya pero en general las trombofilias a mí pocas veces encuentro que no se las incluya esto si tienes mutua porque yo no tenía y cuando fui a a mirar me dijeron que valían mil euros y dije alto un momento no puedo con mi vida yo siempre me informé y les digo pues inténtalo yo les digo ves al médico de cabecera por la e-consulta y pero sí son pruebas también es verdad que depende las trombofilias el porcentaje de población que puede tener trombofilias cuando hay abortos o sea cuando no te quedas embarazada o hay abortos sobre todo la trombofilia igual es un 5% con lo cual tampoco es ni mucho menos todo trombofilia es muy poquito es ver si puedo adelantar pruebas o me espero yo muchas veces cuando hay un único uploide creo que tiene más importancia el ambiente del embrión es decir que tengas un endometrio sano a nivel de pues de tener unos buenos lactobacillus de tener bien la progesterona que no tanto las trombofilias lo que es muy improbable si no hay abortos de repetición o episodios de trombosis familiar es decir mi padre tuvo una trombosis con 45 años otra cosa es a partir de los 70 o 65 pero es cada caso y estas enfermedades o estas patologías que a lo mejor en el día a día no interfieren en nuestra salud digamos o sea no nos vemos perjudicados por esto lo podemos tratar durante los tratamientos y después dejar de tratarlo o tenemos que seguir tratándonos aunque no lo digo porque yo por ejemplo cuando cuando en mi caso como vi que era tan caro y no tenía una mutua pues dije a ver que puede pasar si yo me medico con heparina para el tema de trombofilias y no tengo ningún problema porque claro no lo sé si tengo algún problema a ver para aquí la trombofilia que es he leído una chica que preguntaba que es trombofilia vale la trombofilia es una tendencia a coagular en exceso una mujer entonces hay trombofilias que que son hereditarias que son de peor pronóstico y hay trombofilias que son adquiridas que hay proteínas de la cascada de coagulación que pueden cambiar y se se gastan más y se coagula más es como un pequeño trombo entonces si tú eres una chica joven sana que no tienes factores de riesgo de sobrepeso y no estás encamada por una intervención muchas veces las trombofilias no habrá que tratarlas en ningún momento es decir la trombofilia solo aparece en episodios que hay incremento de coagulación entonces yo se me explico lo mismo el embarazo per se es trombótico es decir nos protege cuando nos quedamos embarazadas coagulamos más de lo normal para cuando llegue el momento del parto perder ese medio litro de sangre y no perder mucho más es decir es necesario es físico el problema es si yo ya no estoy normal y estoy un poquito más y me quedo embarazada aquí es donde puedo tener el problema pero muchas mujeres que se les diagnostica una trombofilia no han de hacer nada distinto otra cosa es me voy a un viaje de 14 horas en un avión pues yo a veces les digo háblalo con tu hematólogo y que el que es el que sabe nos indique pero si no no hay nada más y el tema que me dices la trombofilia es muy fácil de tratar porque es dar algo que haga coagular menos o sea dar heparina entonces el problema de la heparina es que es muy efectiva no hace daño con lo cual a veces cuando ya no sabemos qué hacer mal hecho pues ponemos la tríada ¿no? ponemos aspirina heparina y prednisona pues ¿por qué? para ver si funciona entonces es verdad que poner heparina se tiene que mantenerse hay una trombofilia hasta posparto es decir hasta la cuarentena pero perona heparina sin indicación no es una buena praxis no es lo que modan ver y es un pinchazo diario pero daño no hace no sabemos que no le hace daño claro si hubiera un riesgo lo limitaríamos mucho más claro pero como yo creo que cuando a mí me dijeron que valían mil euros el análisis de sangre de trombofilia dije espérate un momento que esto a mí me va a desangrar directamente o sea y entonces nunca mejor dicho y entonces pregunté me dijeron no si tú te pones heparina y no tienes un problema de coagulación de la sangre no te vas a desangrar si te cortas un dedo ¿no? y dije bueno pues aunque no sepamos si yo aquí tengo un corte póngame la tirita pasa que la heparina depende de cuánto tiempo lo pones y para qué la heparina tiene también un efecto antiinflamatorio y como inmunosopresor entonces a veces no sabes bien bien qué ha sido le has puesto heparina a la paciente y el tema es cuándo la sacas sin indicación la trombofilia es se la paro a las 12 se la largo a las 20 o ya que no hace daño se la mantengo todo el embarazo yo creo que la lleve todo el embarazo creo recordar es posible bueno llevabas tanta historia que al final es lo que tú dices que como no chere tú dices bueno y quién es el que con todo lo que llevas te la saca exacto sí sí no no ahora si la progesterona igual la progesterona te quería preguntar también la progesterona los valores de la progesterona van cambiando ¿no? entonces puede ser que cuando te haces el test te dé un valor y al día siguiente tengas otro a lo mejor ¿no? siempre dependiendo es cierto que los análisis de progesterona deberíamos hacerlos haber pasado 4 o 6 horas de la ingesta de progesterona porque si tú te pinchas un prolutex que es la progesterona subcutánea y te haces la analítica a veces te saldrá mucho más alto de lo que es el valor de mantenimiento entonces pero sí que estamos de acuerdo que si tú el valor de progesterona que tienes pre-transfer está por debajo de cada centro aplica sus valores pero por debajo de 10-11 rescata lo que se llama es decir añade progesterona por una vía distinta a la que estás haciendo para incrementar estos valores con lo cual si tú ya vas con 800 miligramos de progesterona llámale Seidigestan o Ciclogest y tus valores no están suficientemente altos no sigas añadiendo esta vía esta vía no es suficiente y ahora incluso se habla de que en la misma vagina hay a veces un biofilm cuando hay ciertas disbiosis que te dicen que no absorbes igual de bien la progesterona con lo cual busca una vía alternativa pero mensaje para desagobio que te encuentren una progesterona baja pre-transfer si la corrigen da la misma tasa de embarazo que es un agobio que cuando venís aquí tenéis es decir me han encontrado la progesterona yo tuve me acuerdo una paciente extranjera que se mira la progesterona al día del transfer porque igual no se la miran antes y dio de 5 con 3 y se quedó embarazada porque añadimos el subcutáneo confirmamos niveles fue bien entonces lo importante es rescatar es decir no lo tengo bien pues lo arreglo a mí por ejemplo me daban la progesterona vaginal y además la intramuscular también intramuscular a ver la intramuscular es la mejor absorción lo que pasa es que tienes que ir a unas farmacias que te lo hacen como fórmula magistral porque aquí no están bueno tuve dos casos una clínica que me vendía su propia progesterona ¿vale? que en principio teóricamente no se puede vender medicación en la clínica teóricamente teóricamente lo suyo es las farmacias exacto pero bueno esta clínica me vendía su fórmula magistral de progesterona que la hacían ellos y después en otra clínica sí que me recetaron una progesterona intramuscular que yo compraba en la farmacia y me la ponía yo está la carrera de toda la vida de la calle hospital entonces la intramuscular es la la gol estándar que existe sobre todo en América pasa que la intramuscular duele y incluso hace abscesos con lo cual a día de hoy la subcutánea que tenemos es buena pero sola no es suficiente es decir el nombre comercial que tenemos que es el Prolutex va muy bien y tú añades Prolutex a una vaginal y te sube muy bien incluso a veces ponemos dos pero si tú solo hicieras Prolutex muchas veces te quedas corto otra cosa es que por suerte cada vez más estamos intentando ir a transferir lo que se llama aprovechando tu ciclo natural es decir la progesterona ¿quién la genera? el cuerpo lúteo es decir fisiológicamente el cuerpo ¿qué hace? pues hace un folículo que sale el óvulo y una vez sale el óvulo allí queda una cicatriz en el ovario que es un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo genera progesterona entonces la paciente que hace transfer en ciclo natural necesita muchísimo menos progesterona es decir es muy raro encontrarte un nivel de progesterona abajo en una transfer en ciclo natural hay menores riesgos de preeclampsias porque se habla de mejor implantación entonces que pensemos en el ciclo natural y igual no nos emocionemos tanto en dar muchas dosis de progesterona yo soy una fan del ciclo natural porque creo otra cosa es la señora que tiene reglas cada tres meses claro esa no te va a esperar tres meses en transferir o la señora que ha entrado en menopausia y que sin tratamientos hormonales ese endometrio no va a poder responder aquí es muy útil o la que te viene de fuera la que te tiene que coger un vuelo entonces otra cosa es tasa de éxito de ciclo natural o medicado es equivalente lo que pasa es que el natural es más fisiológico y necesito mucha menos medicación no quiere decir que si te hacen transfer medicada vas a tener peor resultado pero bueno además la progesterona es o sea tampoco hace daño si tienes un poco más de progesterona de la que necesitas a lo mejor en este momento parecemos en consenso pero como las cosas cambian pero de entrada decimos que no hay un tope con lo cual yo el otro día hablando de tipo café tenerla o no tenerla sí que puede hacer daño totalmente entonces yo tenía una compañera que trabaja en otro centro y me decía es que yo no puedo mirar progesteronas o sea yo les doy directamente pero no te he hecho a todas como no hace daño digo es verdad lo que pasa es que igual estoy sobre medicando sin necesidad y es caro ya totalmente de acuerdo ya a ver yo creo que sí que a ver la progesterona sí que la puedes no es lo caro del tratamiento como puede ser unas trombofilias que te sale el análisis la torta bueno por un riñón te sale pero bueno sí que al final es lo que decíamos antes de valorar entender explicar cuáles son los pros los contras que puede haber los riesgos también la parte económica esto es muy caro si te entra por mutua o si no te entra es como hablarlo todo mirarlo todo y valorar qué es lo que vale la pena mirar en qué vale la pena invertir este dinero por ejemplo en el matching genético pues igual yo no me gastaría lo que me gasté en su momento y a lo mejor sí que hubiera querido hacer un PGT y no me lo dejaban hacer porque solo tenía dos embriones ¿no? y yo decía pero ¿por qué no miramos? ¿por qué no miramos? ¿por qué no miramos? es que solo tenemos dos es que es una pena es que no sé qué una pena una pena es que no me quedo quiero saber por qué no me quedo entonces claro o sea es la importancia que tiene hablar con el médico entender las cosas lo que nos está explicando y tomar la decisión conjuntamente según lo que crea el médico y según también lo que creemos nosotros ¿no? y yo a veces hago visitas que acabo diciendo no sé por qué no te has quedado o sea existe esto contra más tiempo llevas a veces hay casos que te dice la embrióloga ese brazo es precioso ese euploide seguro que se queda y no se queda y pero mensaje un poco optimista es tú miras un año atrás tu listado de pacientes o sea yo hoy 8 de noviembre me miro el 8 de noviembre del año pasado y la gran mayoría están embarazadas es decir que el porcentaje mayor se suele quedar luego hay casos que cuesta mucho pero que no se consiga un embarazo igual te quedas en un 3-4% con lo cual lo importante es que valoremos todas las opciones todo lo que se ha hecho y igual hay casos en las que tienes que cambiar es decir yo me emperré con una paciente mía en ciclos propios hizo un ciclo en otro lado aquí vino hizo tres FIPS conmigo porque era joven menor de 37 no se quedó se fue a otro centro después se fue incluso a la pública porque como no había tenido ningún hijo le hicieron ciclo y era joven y acabamos en Obodón es decir que hay veces que no sabes por qué la ciencia no da más y tú tienes que y esta paciente en concreto después pues acabó teniendo dos hijos y está encantada de la vida es decir que a veces hay que saber también nosotros decir hasta aquí en una dirección y a veces cambiar cosas bueno todo el mundo bueno es que todo tiene su proceso su tiempo hay quien bueno a veces nos dicen tienes que ir a OVO y tú no lo ves claro y dices yo es que quiero hacer otra FIPS oye pues haz otra FIPS sabes o sea no te quedes jamás con la duda cerrar un capítulo sí totalmente tienes que decidir tú consensuado evidentemente y yo tengo pacientes que vuelven en tres años yo tengo no yo Obodón Mai nunca y tú dices bueno y evidentemente de primeras si alguien te entra por la puerta y te dice yo quiero óculos de donante y semen de donante le dices ¿dónde está el psicólogo que te valore? porque nada queremos esto como primera opción es una opción de recurso pero suerte porque al final no vas a querer para nada más un hijo que biológicamente no sea tuya si madre es el que cada día está allí que a las 5 de la mañana se te despierta uno y no puedes más pero es que es eso no es el la célula el óvulo y el esperma creo yo y y con años las pacientes es lo que luego te dicen qué razón tenías cuando me lo decías es que ni la gestación porque hay casos también de de madres que no han gestado a sus hijos ¿no? y es que lo ves tengo amigas que han adoptado también con la gestación subrogada ¿no? que aquí no está permitida pero le dicen es que ya tenemos a tu hijo ya te mandaremos la foto no sé qué y tal desde ese momento es que ya es como que tu hijo está allí ¿sabes? o sea está allí en Pekín en donde sea pero es tu hijo que está allí esperándote a ti ¿no? sí la maternidad va mucho más allá del cuerpo humano de la biología de la genética es va mucho más allá mucho más y la paternidad igual porque si no los hombres ¿qué? ¿no? si no gestan ¿cómo pueden sentir conexión con sus hijos? yo a veces y bien que aceptar el semen de banco que la abodonación pienso que para un chico va a ser más difícil porque tú desde el minuto que te quedas embarazada ya es tuyo o sea ya te tocas la barriga ya dices ya es mío y casi que te olvidas y el último punto que te queda es antes de nacer cuando piensas ay ¿cómo será? pero cuando ya lo tienes bueno al menos es lo que a mí me han dado todas mis pacientes es a la que lo tengo en brazos en la sala de partos se me va todo sí sí claro es que en ese momento es especial pero bueno no para todo el mundo yo también me han escrito chicas que no tenían el duelo genético bien hecho y que les ha sobrepasado todo y que les ha venido mil dudas ¿sabes? o sea es importante hacer bien antes es importante resolverlas antes es decir oye haz una visita con una psicóloga que para eso están que te ayuda a las dudas que te surgirán después para que no te surjan cuando estás embarazada o al parir porque el primer mes posparto bonito bonito no es a ver vamos a ser realistas yo soy madre y el primer mes que no te ves bien que no sé qué y si encima has de añadir duelos genéticos u otras cosas que no has trabajado trabajado antes es complicado bueno además es que yo lo que siempre digo ahora nos estamos yendo del tema de euploides pero creo que es importante decirlo lo que siempre te digo es que el embarazo es un proceso también hormonal ¿vale? entonces las hormonas también nos pueden jugar un papel importante a nivel de pues estado anímico ¿no? y a lo mejor pues cuando vamos a donación de embriones o hago donación porque estamos dentro de un proceso de reproducción asistida y es como que lo queremos todo rápido y nos dicen mira pues así no lo vas a conseguir tienes que pasar a ovo y venga va pues vamos a ovo y en la primera me quedo y no le he dedicado ese tiempo de reflexión de ser sincera conmigo misma de analizar bien las cosas de pensar pros contras los contras como los veo realmente como los voy a a compensar analizar como me voy a responder a todas esas esas preguntas ¿no? y ese tiempo yo creo que nos lo tenemos que dar porque no es algo banal o sea es algo importante ¿no? y sobre todo porque es una vida humana de nuestro hijo que es que tiene toda la vida por delante ¿no? entonces dedicarle ese tiempo es importante te lo mereces tú para pasar un embarazo en santa paz y feliz y se lo merece tu hijo ¿no? pues que tenga una madre que esté súper orgullosa y segura y bueno y que vaya con la donación por bandera digamos ¿no? como hago yo con la donación de embriones ¿no? creo que eso es lo es lo bonito realmente ¿no? pero bueno oye Carla pues mil gracias por todas las explicaciones esto va a quedar grabado ya lo sabéis yo no sé espera que tenía las gafas por aquí yo he visto que alguien escribía alguna cosa a ver por aquí no, no no hablábamos de inmunología no hablábamos de inmunología hemos hablado por encima del tema de inmunología gran persona y grandísima profesional la doctora Rojas una medallita una medallita la doctora Rojas es una crack ay que bonitos que guay ¿eh Carla? ayudar a tanta gente bueno la gran mayoría de veces es que sí y la realidad es que después te giras yo al menos a mí en mi consulta me gusta tener fotos y hay una que me dijo el otro día por fin te podré traer una foto con lo cual al final es lo que quieres y para ello te dedicas y cuando no funciona es difícil pero bueno para eso estamos para seguir insistiendo ¿quién te lo va a decir a ti? exacto exacto oye vete para casa que te están esperando muchas gracias hoy y espero que les haya servido de ayuda un poquito el saber la parte de que no todo euploide tampoco implanta y que no pasa nada que igual hay que hacer más pruebas y mirar más cosas exacto exacto mil gracias Carla a ti un besito descansa hasta luego un besito a todas y a todos chao